Hola a todos, como han estado, sean bienvenidos a un nuevo video, chamos, tenemos 11 días exactamente sin vernos, que desgracia, estoy inactivo por diversas razones, tengo cansancio mental, pero nada, ya pronto subiré videos seguidamente, antes de comenzar, les quiero decir, que este video es especial, porque me lo pidió un suscriptor, si mis panas, un seguidor me ha comentado el personaje del día de hoy, me lo ha pedido en todos los videos anteriores, y yo como soy ultra pana, y estoy pendiente a ustedes, pues decidí traérselo, se lo merece, y quien de aquí, no conoce a Kirby, seguramente un 50% lo conoce, yo en lo personal, ni idea, al principio pensaba que era un pokemon, pero ya descubrí que no, este pequeño ser, me apareció en una calle del GTA San Andrés, yo al verlo, lo comencé a seguir, y luego me pasó algo muy malo, si estás interesado, quédate a ver este video hasta el final, y en unos segundos, comenzaré a relatar este suceso que me pasó, así que te recomiendo que te pongas cómodo, que busques algo de comer, y que uses auriculares, para que tengas una mejor experiencia en todo esto, y que más chamos, todo comenzó un miércoles 23 de junio, cuando eran las 1 de la madrugada para ser exacto, en estos momentos, acababa de optimizar mi computadora, ya que la formaté, y le instale un windows nuevo, entonces le instale todos los driver, y después de eso, quería saber como se movían los juegos, así que me vine a abrir mi GTA San Andreas, ya mi juego antiguo se está ejecutando, esto será breve, así que le daré rápido, sin muchas vueltas, le di a cargar unas de mis partidas y espere que cargara todo, veamos, ya se cargó todo sin errores, estoy en medio de la nada, miren este carro, está de lujo muchachos, este auto me lo llevo ahorita, déjenme recoger unas armas de alto calibre, para estar preparado para cualquier atentado, o mejor dicho para lanzar un atentado, aquí tengo aparcada la miniguns, y están los 2 lanzacohetes, que locura, este es el mejor lugar para esconderse de la policía. Bueno ahora si me voy, vamos a coger carretera, me iré hacia la izquierda, tengo planes de ir a San Fierro, o mejor me voy a la playa, hoy será un día de paseo, pasearé un rato largo. Listo ya estoy en la carretera, vamos a ver cuanto aguanta el motor de este carro, y saben, el Kirby tiene una apariencia de locos, Kirby, es una pequeña criatura esférica rosa, con dos brazos rechonchos, dos pies rojos, y dos ojos ovalados, con pupilas negras, con un tenue, de tono azul, en la parte inferior, que comienza con Kirby Superstar, que se iluminó en apariciones posteriores. Los rubores de las mejillas de Kirby, no se introdujeron hasta su segundo juego, Kirby's Adventure, donde aparecieron, como dos líneas de bigotes negros en las ilustraciones. En los juegos posteriores hasta Kirby 64, The Crystal Shards, se representaron, como tres líneas diagonales rojas en las ilustraciones, aunque generalmente, siempre eran óvalos rojos sólidos en el juego, excepto Kirby's Dreamland 2, donde faltaban en su spray. El cuerpo de Kirby es suave y flexible, lo que le permite, aplanarse o expandirse como un globo. Oficialmente mide, 20 centímetros y 8 pulgadas de alto, pero los juegos de Super Smash Bros, representan su altura de aproximadamente 3 pies, en comparación con los otros personajes, y en comparación con Adelaine, una humana de la propia serie de Kirby. Él es aproximadamente la mitad del tamaño de ella. Se desconoce su peso, aunque varias partes, del anime y la serie Super Smash Bros, sugieren que es lo suficientemente liviano, como para transportarlo fácilmente. Kirby no tiene ningún tipo de estructura esquelética ni tiene dientes. Esto último se confirma, en el episodio de anime a Dental Dilema, donde Ardy no pudo encontrar los dientes de Kirby para limpiarlos. Su apariencia ha cambiado sutilmente a lo largo de los años, sus brazos y cuerpos se vuelven más redondeados, y sus rasgos faciales más definidos con ojos más grandes. El nuevo diseño se ha utilizado en todos los juegos posteriores. Y bueno, Kirby, vive en su hogar en forma de cúpula, en Dreamland, un país en su planeta natal, Planet Popstar. Sus aventuras lo llevan a través de Dreamland, y ocasionalmente a sistemas estelares locales por varias razones, y ha salvado su tierra natal, e incluso el universo, muchas veces. No se sabe de donde Kirby obtuvo su nombre, sin embargo, dentro del fandom de Kirby, se cree que Kirby, podría haber recibido el nombre de Kirby Company, que fabrica aspiradoras y se adapta a Kirby, y sus habilidades de inhalación. La otra explicación es que podría haber sido nombrado, en honor al asesor legal de Nintendo, John Kirby, de la Tami Watkins LLP, quien defendió a Nintendo, contra una demanda por infracción de derechos de autor, presentada por Universal Studios, sobre las similitudes, de Donkey Kong, con King Kong. En el anime, Kirby, se representa de forma algo diferente a los juegos. Es más tonto y cobarde, con frecuencia, huye de las batallas hasta que se le indica que luche, y es fácilmente atraído a las trampas, simplemente colgando una sandía sobre él. Un ejemplo de su naturaleza más cobarde, se puede ver en Kirby's Excellent Adventure, donde, a diferencia de los juegos, Dima Vlade, es el agresor, y Kirby simplemente está tratando de sobrevivir. Estas diferencias de personalidad pueden deberse a la edad reducida de Kirby en el anime, es muy extenso todo esto, pero ahí ya van sabiendo sobre este enano de rosado, y confirmado, me acabo de encontrar a Kirby, lo vi fue de broma, este es muy enano, yo al verlo, me quedé sorprendido, aquí estaba sin palabras, sin pensarlo, lo comencé a seguir, este momento no lo puedo dejar pasar por alto, vamos a ver que vino a hacer este wey a mi GTA, ya tenía rato manejando relajado, ahora encontré esta parte errónea del juego, lo seguiré para ver que pasa, esto no es normal. Y adivinen el Kirby tiene un poder, la técnica característica de Kirby, es su inhalación, y la ha estado realizando desde Kirby's Dream Land. Está disponible en casi todos los juegos de plataformas estándar de Kirby, con la excepción de Kirby's Epic Yarn, y Kirby Mass Attack. El manual de Kirby, es que AK Squad, atribuye esta habilidad a sus poderosos pulmones, aunque todo lo que se ve hacer a Kirby, es abrir la boca muy grande, y aspirar mucho aire, de la manera que se parece más a una aspiradora que a respirar. Tradicionalmente, la inhalación de Kirby, tiene una duración ilimitada, pero en Kirby y The Amazing Mirror, se cansa después de inhalar durante varios segundos, y tiene que tomar un breve descanso. Super inhalación de Kirby, también se introduce en el juego, donde, después de inhalar durante aproximadamente un segundo, se vuelve más poderoso, y puede aspirar objetos más grandes. El super inhaler regresa en Kirby, es que AK Squad, y se vuelve aún más poderoso, en Kirby's Return to Dream Land, donde puede absorber bloques de piedra y muchos enemigos a la vez. En el mismo juego, Kirby puede inhalar a otros Kirby, para robar su habilidad de copia. En Kirby, triple deluxe, Kirby obtiene una habilidad conocida como Hipernova al tocar una fruta milagrosa, que le permite inhalar cosas tan grandes, como árboles o mover cosas hechas de piedra o metal de más del doble de su tamaño. Hipernova le permite a Kirby inhalar casi cualquier cosa y devolverla. En todos los juegos excepto Kirby 64, The Crystall Shards, Kirby no puede inhalar bajo el agua. No es por nada, pero este personaje se pasó de enano, es más chiquito que Poe, que locura, con un escopetazo, lo desaparezco, creo que le voy a disparar, mejor espero un rato, no me adelantaré, porque se verá muy violento. Y que más, la edad de Kirby, nunca ha sido confirmada por fuentes japonesas. En japonés, Kirby se presenta como, Wakamono, lo que significa una persona joven. En el anime, donde actúa más o menos como un niño pequeño, los compañeros de Kirby, Tiff, y Tuff, a veces lo llaman Bebe, en el doblaje japonés, Metacneeds. También da a entender esto, cuando le dice a Tiff que nació 200 años antes. Junto con su voz aguda y su lenguaje pollo, se da a entender que Kirby es al menos joven. Cuando sigo corriendo se activa esta cinemática, donde el Kirby, se mete al cementerio de los santos, aumentando su velocidad a un 100%, vaya ya esto no los esperábamos todo. Aquí tome el control de CJ, este se escondió aquí mismo, esta cinemática fue rápida, me temo que esto terminara en pelea, si efectivamente, allá está Kirby, ya se va a armar la batalla, trataré de destruir a este individuo, tengo que sacarlo del GTA San Andreas, aquí nadie es bienvenido, este se ve tierno, pero ni modo, tendré que hacerlo trizas. Toma, con el rifle, para que sienta el poder, este se viene para adelante, no le tiene miedo a nadie, déjenme darle unos tiros, para que se tranquilice, por fin, ya estaba a punto de trancar el juego, pensaba que no pasaría nada, pero ya vi que si, hace unos minutos, casi le disparo en plena calle, ya mi paciencia se había agotado, pero listo, ya se desató este pequeño misterio, ahora la misión es derrotarlo, esta batalla será entretenida. Kirby, es en gran parte inocente, y tiene un comportamiento alegre, y una actitud positiva. Le gusta tanto ayudar a otras personas, que a veces se desvive por hacerlo, se ha demostrado que tiene un sentido de la justicia, y no perdonará a alguien, que sea un peligro para quienes lo rodean, como lo demuestran sus batallas contra los jefes finales. A lo largo de los muchos peligros que enfrenta, es notablemente valiente, manteniendo una expresión neutral casi constantemente. Pero que dato, bueno, como sea, igual trataré de derrotarlo, la policía se llegó a la batalla, lo que me faltaba, no sé pero los controles están locos, no me responden mucho, solo el ratón me funciona bien, seguiré, a este lo derrotaré en los dos próximos minutos. Video random, por cierto perdí mi cuenta de Free Fire, Garena me bloqueó, y que porque use hack, yo nunca he usado nada, solo que juego en PC, y ya saben lo que juegan Free Fire en la PC, tarde o temprano lo bloquean, yo era heroico ya, bueno, me cree otra cuenta, se llama arroba yoander210, atentos, este chiquillo, me está dando muchos problemas, me estoy confiando, debo eliminarlo justo ahora, lo que pasa es que se pasó de enano, y darle es todo un dolor de cabeza. Ay dios mío, esto se salió de control, la policía se llegó con todas las unidades, estoy en peligro, las claves no me funcionan, este es mi fin, pero nada, seguiré peleando hasta el final, no voy a huir de la batalla, eso nunca, siempre peleando hasta el final. Y este enano, tiene unos atributos épicos, Kirby, es un personaje medianamente equilibrado, que cuenta con la característica de poseer 5 saltos en el aire, y una recuperación aceptable, a raíz de esto, su excepcional jugabilidad aérea, que le permite salir del escenario, para rematar al oponente y poder regresar fácilmente, algo que en otros personajes es más complicado. Kirby, es también un personaje, que posee una velocidad en el suelo decente y con una reducida tracción. Como el personaje ligero que es, Kirby, cuenta con la debilidad de poder ser sacado del escenario de forma sencilla, y sin poseer mucho daño. Además de tener una recuperación que, a pesar de ser útil, es muy previsible. Ando tumbando helicópteros, siento que tengo poderes, no mamen, mi vida está bajando rápidamente, y eso ya no me funciona, y no tengo botiquines para recuperarme, o sea que este es mi fin, caí en una super trampa. Toma muere de una vez enano, te juro que me las pagarás. Muéranse policías entrometido, me arruinaron mi misterio, esto no se quedará así, me vengaré, ya verán, soy un guerrero orgulloso, nunca me rindo, peleo hasta el fin, esto es un caos, un desastre total, no sé para dónde disparar, estoy rodeado, esto es trampa, esta es la única forma de ganarme, esto me pasa por seguir a este enano, caí en una especie de hechizo, y aquí por fin morí, he perdido esta batalla. Ya con esto, hemos culminado con este suceso que me pasó, si te gusto suscríbete, para que veas más vídeos como este, que no se te olvide dejar tu like, y gracias por seguir apoyándome mis panas, los quiero, si quieren algún otro vídeo, déjamelo en los comentarios, estoy inactivo, pero ya volveré a ponerme al día, y ya saben, comparten el vídeo con todos sus conocidos, y no se olviden, de seguirme en instagram, y en el facebook, el próximo vídeo será random, así que atentos, y sin más nada que decir, aquí se despide este humilde servidor, que pasen un buen día y chao.